No estoy afuera ahí. ¿Qué sabe? ¡Chacay! Güey mío, así no me llega el viejo, dime. ¿Qué sabe? Güey, denos así bien. Oye lo que hay. Hay 300 mil. ¿300? Un tigre se me liquidó con agua ahí. Necesito darle para abajo de seguida. ¿Vamos a bregarle entonces ahí? Mira, ese es el Pancho. Yo me encaigo. Ya tú sabes entonces. ¿Qué hagamos con mi dinero? Yo te entrego cuando tú... Cuando ejecutes me entregas. Ya tú sabes, espero tu llamada una vez. Hablamos. Vete el mano. Dame una vuelta ahí, dime. Entregarle ahí, son 300. ¿Dónde? Vamos a meter el mano entonces. Ya. ¿Tú sabes quién te va a matar? A boca de chivo. A boca de chivo, loco. Pues mi dinero, yo creo que el cliente exige. Déjame ponerle entonces en la derecha. Sí ok. No me frene así... Mucho que me frena. Es viejo, lo que haces. Es algo que tiene boca de chivo. Sí. No creo que ese tipo le tengo a un mes. Lo ves de loco. Tú sabes. Hay 50 para ti. Tu sabes como lo hace antes. ¿Para que los tires para adelante? No te lo voy con yo. ¿Veis locos? Pero que placa Que desea Tu no viste bosquechivo por ahi Tu vas un tico Hoy vino aqui y me compro como 4 romos ayer Y se fue para ir rio Andaba rula y cincha Yo te dije fue ayer y fue para ir rio que fue ayer Y yo no lo sé Gracias placa Dime bro que hiciste Aquí en la vuelta que tu me pusiste Oye por eso el tigre esta gastando los cuartos mio De esta rapido con eso Tranquilo que estamos gente en eso Oye no involucra a mucha gente Yo no quiero caerlo suelto Tranquilo dime que algo de eso no me pare Como esta todo voy a ver que resuelven esos rapido Ok Desesperado aqui Desesperado aqui Voy a darle para abajo rapido ¿Que quieres por aquí? Si No podemos llegar No podemos llegar Buena noticia No creo que es buena noticia No creo que yo estoy en su casa No esta ahi la Yo estoy estoy colmado Y me dicen que a nadie ya llega Tando cuatro Tando cuatro Tando cuatro Tando cuatro Tando cuatro Tranquilo Yo bajo para abajo Tando cuatro Tando cuatro Tando cuatro Tando cuatro Tando cuatro Yo te he llamado otra vez Hello Oye loco asegúralo oiste Que no quede vivo el tipo Si yo me encargo no le pare No Para que despues no haga un Tu sabes Paso Desesperado el tipo Quiere darle para abajo encima Como esta es el tigre loco Por que dime Vamos a esperar que llegue otra vez A ver que va a hacer Si no lo sacamos nosotros Da un maní viejo Tranquilo Ah no De cinco no hay ¿Cuánto es? Diez por eso Gracias La profe Se va a dar Se va a dar Un saludo Lo que me tiene que ver ¿Me está ahí? Ya, lo que me gusta Te lo manda aquí Ya, lo que me gusta ¿Ya pagada? La cafetería Esta ahí mismo Me regreso ahora No hay nada No hay nada Gracias No hay nada Gracias y y la presión tuya bájale bájale también en este tipo aunque pero dime que siste pues llega entonces tú lo tienes no sé que mucha gente de hora de como quiera a votar sobre el caso tranquilamente no le pare, que yo lo fuego a su eBay, dale, le pongo a mi casa, vamos ahorita loco, cuídate por ahí, no, no, está bien, yo es tu nombre, se sabe que han venido dos gentes raras ahí, mira como vino este, con una pistola también, toda la valla. ¿Qué es el otro? ¿Qué es loco? Mátalo, 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 hoy tu palabra se lleva el tiempo, mátalo, porque me dieron una orden que a ti te quieren muerde. No, 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 no te entiendo, nunca me acuerdo. me voy a dar la boca el brazo el brazo el brazo el brazo está ahí el brazo a ver la gente el brazo aquí no me pongas un par de números y tranquilo que me encuentre mi cuerpo por fin que llegaste yo soy contigo 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 acuato mío 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 flaco no toman que es blanco me tiene un nalto así que tocó para la flaco ah está por la verdad estaba bien ahí dame dinero que hablábamos viejo ¿qué dinero? que sí ¿Qué llamas? ¿Qué le pago? No, no, es flaco, tú no me debes, tú sabes que no me debes, tú no te acuerdas, hablas bonita Voy a llevar las plumas, me partió Voy a llamarlo, porque ya termina mi trabajo Ya, porque quiero mi cuarto, loco ¿Qué es lo que es? Oye, viejo, está el trabajo hecho, damos lo mío de una vez A puta, yo te freno para allá ahora Está bien, a ti vamos ¿Qué es lo que es? ¿Entonces me abregaste la vuelta? Abregado, jefe Yo no quiero el cabo suelto Cualquier cosa te ha dicho, oíste Porque está bien Lo hemos resuelto No hay esta mano Cualquier cosa te ha dicho, oíste Mi gente, estamos aquí con Iñaba Yo pensaba que viene video nuevo Vamos ahí Suscríbete a todo el mundo a mi canal No, todo el mundo a mi canal Sí, todo el mundo, suscríbete a mi canal No, todo el mundo 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 a mi canal Ven, ven, ven Ven, ven Espero que venga, que le explique a la gente bien Suscríbete a todo el mundo a mi canal Y el mundo a mi canal Tú no entiendes Es que ese ñato está alucinando Es que todo el mundo, pues sí Todo el mundo Tú está cagando, eh Y el mundo a mi canal